Música Nadie nos preparó para lo que íbamos a ver Una maravilla natural El asombroso cañón del infiernillo en Pinal de Amores La cantidad de formas caprichosas es tal Que no podemos fijar la vista en un punto específico Como ser humano, te sientes diminuto ante la imponente naturaleza En teoría, la perfección no existe en nuestro mundo Para nosotros, lo más cercano a la perfección Es el cañón del infiernillo El cañón del infiernillo no es solamente frío y húmedo Puede ser mortal El no conservar la calma y controlar tus nervios Mata Pero la magnificencia del lugar te atrapa Y te exige llevar tu cuerpo al límite Una carrera contra el tiempo Para recorrer en el corazón de la Sierra Gorda Queretana Nos hace apreciar Que se requiere de una gran fuerza mental y física Para soportar el descenso entre cañones Agua, rocas, trapel, colgadas, toboganes y frío Lo que convierte a los exploradores En una especie de superhombres Con el apoyo de Aventuras de Nali Pudimos descubrir esta maravilla única Y poder compartir con ustedes Esta grandeza que el ser humano no imaginaba Que podía existir Y se encuentra localizada en Pinal de Amoles Es un lugar donde pocos pueden llegar Nosotros fuimos Y no hay nada más paradójico que su nombre sea El Infiernillo Y que este maravilloso cañón Haya sido creado Por la mano de Dios Un gran sláf Un gran escritur Deja Nada más